Con enormes dificultades, Mario Rodolfo Gairo puede llegar a ganar, vamos a ver si le alcanzan, faltan mil metros para el final, está primero el resto Soto, el hombre de Villa Dolores, primera victoria para el piloto del rally. Segundo Juan María Traverso, se juega el todo por el todo, encanta bajando el tobogán, como si tuviera las gomas en condiciones, se fue al paso Traverso, viene Gairo, lo está alcanzando, se va al paso Traverso, no puede salir de esa posición, ahora volvió la pista. Hay 5 segundos, 59 de Traverso sobre Gairo, una carrera de trámite, pero símil, dramático es, una carrera realmente excepcional, se está deteniendo el campeonato argentino, está Mario Rodolfo Gairo tratando de pasarlo a Traverso, va a ganar Ernesto Soto, vamos a ver si le alcanza a Gairo para superarlo, atunció a la bandera cuadro, va a caer, ganó, ganó, victoria de Ernesto Soto en el TC 2000. Y está segundo Mario Gairo, el flanco Traverso con la cubierta de ganta lo va a superar, un final increíble, segundo Traverso, segundo Traverso, tercero Gairo, qué piloto señor. Es una hazaña increíble, le ganó con enllanta prácticamente por 30 centímetros, imposible que se haga esto lo que hizo Traverso hoy. Realmente espectacular, cuando Gairo lo pasó y Traverso se la juega y en la recta.